Quiero que me digas que me amas. Ella prometió quedarse callada. Cuando hay millones de dólares de por medio, las promesas no valen. No lo puedo creer. No, y yo no puedo creer que el más inteligente de mis hijos le haya confesado a una posible inversionista una cosa tan delicada como esta. Bueno, yo pensé que Victoria podía ser confiable. Confiable es la familia. Y si tú sientes que esa muchacha te traicionó, yo me siento mucho más traicionada por ti. Tú no me puedes prohibir nada, así que ten mucho cuidadito como me hablas. Mucho cuidadito tú. Soy capaz de cualquier cosa por mi familia, eso ya deberías de saberlo. Mira, si yo invité a la Simona fue porque ella me lo pidió. Yo solo quise cuidarla. ¿O quieres que salga algo de extraños? Dejaste sola a mi hermano, tampoco te importó eso. A ti tampoco te importó dejarlos solos. Así que a mí, Blanquita, no me reclames nada. Me voy a chambear. Sácame las dos quesadillas de la dos. ¡Papá! ¿Victoria fue la invitada que vino ayer a cenar? No, fue otra persona. ¿Entonces quién fue? Te vamos a desayunar antes de que te tengas que ir a la escuela. ¿Te acuerdas de mi amiga Mariana? ¿Te acuerdas de esa mujer? No me gusta. Yo sé que no te gusta, pero tal vez tú y yo nos equivocamos en la percepción que tenemos de ella. ¿Qué es percepción? Percepción es lo que una persona te hace sentir o pensar de ella. Hay veces que uno se equivoca. Yo no me equivoqué. Ella me dijo que mi mamá estaba viva y no me gusta. Perdóname por la tardanza. Es que no podía dejar a mi hermano solo y mi hermana se puso como loca. Por la información que conseguiste ayer, te perdono cualquier cosa. Pero ahora es importante que averigües dónde está mi hija. Sí. Ayer también le averigué algo sobre Eduardo Altamira. Y parecer su hija tampoco sabe que su mamá está viva. ¿Me quieres decir de qué hablas? Es que noche en casa de Raquel estaba una mujer que se llama Mariana Serrano. Yo alcanzé a escuchar algo y yo creo que ella es la mamá de la hija de Eduardo. Las suposiciones no me sirven, Blanca. Quiero que te acerques a Mariana y descubras todos los detalles de lo que pasó. Uno nunca sabe. Podríamos tenerla de nuestro lado. Eduardo, quiero que lleves a Victoria a la finca en San Jerónimo. Me comentó que a su padre le encantan los caballos, así que me gustaría que conociera la colección de pura sangre. Yo con Victoria no voy ni a la esquina. ¿Por qué? Es muy linda. Escucha a tu hija. Mamá. Es que los niños también son personas. Hay que escuchar sus opiniones. ¿Verdad que Victoria es muy guapa? Pero no todo es belleza, mamá. La traición también hace fe a las princesas, mi amor. Pero mi papá quiere invitar a la mentirosa que dijo que mi mamá estaba viva. Bueno, eso fue una broma. Mariana luego es así, es medio bromista. Pues a mí no me gustan esas bromas. A mí tampoco. ¿Qué? Otra vez tú, Plana. Bueno, ¿qué no fui lo suficientemente clara allá arriba? Sí, pero descubrí que puedo ayudarte más de lo que tú crees. Cariño, primero agrándote esos senos y después hablamos de negocios. Eduardo Altamira. ¿Puedo ayudarte con él? ¿Estuviste escuchando lo que hablé con Diego? ¿Es contra chismosa? Sí, si tú no me ayudas, yo puedo hacer que regrese con mi querida hermana Blanca Guerrero. Pero entonces tú lo que quieres es que yo posponga la reunión con Raquel una vez más. Pero es que Eduardo se va a enemistar conmigo nada más porque estoy yendo a ver a su exmujer. Victoria San Mariano tiene derecho a preguntar todo lo que quiera. Con todo ese dinero que va a invertir. Lo peor es que no van a recibir ni un peso. Pero eso Raquel no lo sabe todavía. Necesito que te enfrentes cara a cara con Mariana Serrano. Que la conozcamos. Mamá sigue enojada conmigo por lo que pasó con Mariana. En este asunto estoy de acuerdo con ella. No era la forma, yo todavía no confío en Mariana. Pero ponte en su lugar, es su madre. Sin pruebas no es nada. Además, Sofía no la quiere. Está encaprichada con Victoria San Marino, quiere que sea mi novia. ¿Y tú qué quieres? Quiero conocer alguna vez en mi vida a una mujer que no me defraude. Prima Mariana, luego Victoria. Y al parecer la chica que conocí en Año Nuevo. Todas mienten. Papá, por fin apareces. ¿Dónde estuviste todo el día, eh? ¿Qué pasa, Melania? ¿Por qué traes esa cara? Me alegro que estén todos reunidos. Hay alguien que les quiero presentar. ¿Presentar? ¿Qué significa esto? Raquel, nietos querido. De ahora en adelante, ella vivirá con nosotros. Disipida Bullion.. No, no. No, no. El culto está aquí. Esquadro.